Muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Es una gran noticia que estemos a punto de votar esta minuta, que tiene su origen en una legítima solicitud de integrantes de la sociedad civil que viven con discapacidad o que tienen algún familiar que vive en esta condición. Cuando la vislumbramos, nuestro único objetivo fue poder transformar la realidad y dar nuevas opciones y oportunidades a las 7.7 millones de personas con discapacidad que viven en nuestro país. En caso de aprobarse esta minuta, para lo cual evidentemente solicito su apoyo, lo que hoy es imposible, en caso de que se apruebe esta minuta, lo que hoy es imposible para este segmento de la población, gracias a lo que esta hoy contiene, las compañías aseguradoras tendrán que ofrecer opciones para contratar seguros en materia de atención a la salud a este segmento de la población. Acceder a un seguro de gastos médicos mayores puede ser la diferencia para una familia en tener el tratamiento para uno de sus integrantes o tener que vender su patrimonio para solventarlo. De acuerdo al cuestionario sobre discriminación por motivos de discapacidad, existe en México una percepción de discriminación en la contratación de seguros de más del 80%, es decir, 8 de cada 10 personas con discapacidad que pretenden adquirir un seguro se sienten discriminadas. Y esta discriminación a su vez se presenta en dos tipos. Una, el 58% considera que la discriminación es por su propia discapacidad. Y dos, el 34% considera que es por la limitación en el diseño de productos. La libertad contractual se ve afectada actualmente para este segmento vulnerable de la población. Las compañías aseguradoras han trabajado y dialogado para atender esta iniciativa y poder encontrar una vía que permita la atención. Con la aprobación de esta minuta, se busca nivelar el plano social para que todas las personas, independientemente de su condición, tengan la posibilidad de tener las mismas bases de partida para el desarrollo de su vida. El Poder Judicial Federal ya se ha pronunciado en diversas ocasiones en el tema. Y es ahora nuestra oportunidad como Poder Legislativo de generar una acción que dote de fundamento. Vivir con discapacidad requiere un mayor esfuerzo en la vida diaria, pues en muchas ocasiones dificulta el desarrollo de las actividades más sencillas. Nuestra tarea es eliminar la mayor cantidad de barreras físicas, legales, sociales o ideológicas que dificulten su desarrollo. Cumplamos con ella. Hagamos un México equitativo para todos. Yo quiero aquí hacer una referencia de gratitud y reconocimiento a la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a la senadora Lilia Merodio, por el apoyo a esta causa. Y a nuestro amigo el senador con licencia, Roberto Gil Suar, por invitarme a participar en esta iniciativa con un tema que hemos compartido ambos y, por supuesto, también todas y cada una de las compañeras y compañeros que suscribieron esta iniciativa en su momento. Este, lo he dicho y hoy lo reitero, no es un tema de partidos, colores o géneros. Es un tema de compromiso, de justicia y de solidaridad con las personas que más lo necesitan. Muchas gracias por su atención, pero especialmente por su aprobación, seguramente a esta minuta. Muchas gracias, estimadas compañeras y compañeros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senadora Hilda Flores Escalera. Informo...